Por espacio de 20 minutos todo cambia. La realidad sucumbe ante la tecnología que invita al espectador a redescubrir con nuevos ojos la magnificencia arquitectónica y artística de la emblemática Basílica de Notre-Dame en Montreal. El espectáculo lumínico Aura, que desde el 21 de marzo pasado se presenta con gran éxito en este icónico inmueble del patrimonio religioso montrealés, presenta música orquestal y un sinfín de secuencias lumínicas van transformando la arquitectura del recinto en una enorme pantalla digital sobre la cual se plasman imponentes paisajes que recorren las cuatro estaciones del año. El espectáculo creado por Moments Factory ofrece funciones una o dos veces por jornada, dependiendo del día de la semana, y estará disponible por lo que resta del 2017 en el recinto que suele recibir un millón de visitantes al año. Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.